Hola que tal, yo soy Yufito Segovia, espero que todos tengan un buen día y que se encuentren bien. El día de hoy en este video vamos con una noticia importante para los usuarios venezolanos de los procesadores de pago Skrill y Neteller. Como puedes leer en el título del video, estas cuentas de usuarios venezolanos van a ser cerradas muy pronto. Antes de empezar con el video no olvides siempre suscribirte al canal para que estés al tanto del contenido que vayamos subiendo. Además síguenos en nuestra página de Facebook F8TASK, siempre estamos posteando información que estoy seguro que te va a servir. Bien, vamos directamente con el video. Como puedes ver ya este mensaje le ha llegado a varios usuarios de cuentas Skrill de Venezuela y en el caso de Neteller igualmente. Vamos a verlo por esta parte de aquí y es el mismo mensaje prácticamente. Lo único es la diferencia en el nombre, Skrill y Neteller, que pertenecen prácticamente a la misma empresa. Entonces bien, nos dice, hola, lamentamos informarle que Skrill pronto dejará de brindar servicios a los clientes registrados en su país, refiriéndose a Venezuela. Su cuenta permanecerá activa hasta el 20 de abril del 2021. En esta fecha su cuenta de Skrill se cerrará automáticamente. Hasta el 20 de abril de 2021 aún podrá realizar transacciones y retirar sus fondos de su cuenta, pero no podrá cargar más fondos en su cuenta. Para retirar sus fondos, vaya su cuenta. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerle por utilizar Skrill. Si tiene alguna consulta, pónganse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Todo lo mejor, el equipo de Skrill. Como puedes ver, este mensaje ha llegado para todos los usuarios de Venezuela con cuentas de Skrill. Igualmente a todos los usuarios de Venezuela que tienen cuenta de Neteller. Y bueno, esta medida ya la han tomado algunos otros procesadores de pago antes o gestores de pago, como el caso de TransferWise. Y también a algunos bancos. Bien, para aquellos usuarios que son de Venezuela, tomar las medidas preventivas al respecto. Y retirar su dinero antes del 20 de abril para que no se quede ese dinero retenido allí. Y bueno, espero que este video te haya servido. Esta noticia que me parece importante para los usuarios de Venezuela y la mayoría de suscriptores del canal que son venezolanos. Espero que les sirva. No olviden siempre suscribirse a nuestro canal. Gracias por ver el video.